El día sábado, estamos celebrando la llegada de una nueva aerolínea a la provincia, que se suma a las ya existentes aerolíneas argentinas, JetSmart y el ADE. Bueno, muy contentos, tres veces por semana sería la frecuencia de esta nueva aerolínea, donde, bueno, tiene la modalidad de ser una low cost, que tiene otras particularidades respecto para ir a lo que la gente conoce, solamente se viaja con lo mínimo indispensable y si se le van sumando servicios, tienen costos adicionales, pero bueno, de base, tiene por ahí precios más competitivos y bueno, siempre que se sumen más ofertas hacia Tierra del Fuego, para nosotros es muy positivo, ¿no? Sabemos que desde que comenzó la pandemia se han perdido las frecuencias históricas que tenía Ushuaia y Tierra del Fuego y bueno, de a poquito vamos recuperando, que se vayan incorporando este tipo de aerolíneas, es para la provincia, para el destino muy bueno. Bueno, con la llegada de esta aerolínea bajo costo, operando tres veces por semana, la otra también tres veces por semana, pues obviamente es un impulso extra a lo que es la llegada de pasajeros, ¿no? Sí, sí, para este año 2022 ya tenemos conocimiento que Tierra del Fuego va a ser uno de los destinos más visitados en verano y en invierno, así que contemos con más vuelos, es muy importante, fundamental para el acompañamiento y los requerimientos que tenemos, ¿no? La alta demanda de pasajeros, sabemos que por Tierra es un poco más complicado llegar, entonces dependemos mucho de la conexión aérea y así lo hemos planteado con cada una de las aerolíneas, en el caso de Aerolíneas Argentinas siempre han recepcionado los pedidos desde el primer momento, fuimos de la primera provincia que ha conectado o ha recuperado los vuelos, así que bueno, siempre se plantean las necesidades, no solamente por turismo, sino por los habitantes de Tierra del Fuego. Tener más vuelos es beneficioso también para quienes vivimos acá, que tengamos más alternativas para poder elegir al momento de por ahí tomarse un descanso, ir a visitar parientes o por cualquier otra urgencia que vaya surgiendo, también es importante tener más oferta, ¿no? ¿La llegada y la salida en Buenos Aires se está haciendo desde Aeroparques? Exactamente, inicialmente está programado que opere desde Aeroparques hacia Ushuaia, se pueden dar algunas modificaciones por ahí de un tiempo de operatividades, por ejemplo el del fin de semana llegó desde Seiza, pero está programado que sea desde Aeroparques. Así que bueno, muy contentos, los pasajeros también están muy contentos por los comentarios que hemos leído, que la atención fue muy buena y esperemos que así siga siendo, que se siga brindando servicios de calidad para quienes nos visitan desde distintos puntos del país. Así que esperemos seguir dando buenas noticias y que transcurra todo con la mayor normalidad posible, sabemos que hay una situación sanitaria que ha cambiado en el último tiempo, así que bueno, a medida que van pasando los meses, veremos cómo evoluciona y Dios quiera que para el inverno ya estemos de vuelta a full y esperando más turismo y más trabajo. Gracias. 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 Gracias.